Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy les voy a enseñar a hacer las tortitas de coliflor que les dije que son muy buenas para los bebés porque están suavecitas ya cuando están cocidas. También son muy buenas para ustedes, o sea, eso cuando yo lo hago, lo hago para toda mi familia, no especialmente para mi bebé, ¿ok? ¡Qué mi amor! Bueno, entonces les voy a enseñar cómo hacerla y les voy a platicar un poquito, no tengo quien me filme, entonces espero que este video no se haga ni tan largo y me puedan entender. Y bueno, voy a mover la cámara, el teléfono y empezamos. Les voy a hablar la calaca. Ok, este es mi rallador, yo ya aquí tengo coliflor rallada, yo prefiero hacerlo en este que son más pequeñitos que en este que son más grandes, eso es un gusto mío. Y lo único que voy a hacer es este último, lo único que voy a hacer es poner este y empezarlo a rallar así, así, así. Nada más que botan bastante, tengan mucho cuidado con las uñas si las tienen largas, con los dedos, miren, así y ya, desapareció, nada más quedó este y ya, lo he hecho, ¿ok? Ok, entonces, ya sacudimos un poquito, o le pueden echar queso, queso Oaxaca deshebrado o picadito de preferencia, queso mozzarella rallado. Yo no lo tengo ahorita, le quité este a mis bebés, cuando no le quité les di uno, entonces voy a hacer con este, lo voy a rallar también, pero es como el queso Oaxaca, el queso mozzarella, es el queso que se funde, es de ese queso, es el que queremos utilizar en esta receta. Entonces lo rallamos bien, 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 bien. Bueno, les platico porque muchas veces le tenemos miedo a la avena, que ahorita estaba leyendo y cosas que yo no sabía que tiene ácido fólico, hierro, calcio. Para, miren, más o menos como, vamos a ponerle otro quesito, la mitad de este quesito le voy a poner, o sea que no es mucho queso en realidad. Bueno, les decía, la avena tiene ácido fólico, hierro, vitamina C y estaba leyendo que ayuda a no disminuir el colesterol, sino que ya no se acumule tanto. Tiene vitamina B, o sea que tiene bastantes, bastantes cosas y es muy rica en fibra. Ok, bueno, ya está aquí. Yo arrayé más o menos como una coliflor, perdón, media coliflor. Ok, esta es mi avena. Avena de la que ustedes quieran siempre y cuando no sea de esas que traen dulce, avena. Y ahora lo que voy a hacer, no sé, yo le voy a poner con la mano, me traigo limpia, como puñito y medio de mi puño. Ahora voy a poner dos huevos, esto es para que pegue y creo que tal vez necesite más que la mano, mi amor. Ahorita le pongo baterías, mi amor, ok. Entonces está así, vamos, me voy a lavar las manos. Perdón, no estoy aquí, no estoy aquí. Ok, ahora vamos a batir todo esto con una cuchara. Y así lo batimos, lo batimos, lo batimos, todo perfectamente. Voy a batirlo bien y ahorita regreso con ustedes, ok, porque me voy a tardar un tiempo. Ok, chicas, esta es mi mezcla, entonces vamos a, a ver, ahora les voy a enseñar bien bien cómo se hacen las tortitas. Entonces, es una cucharadita, lo pongo en el sartén con aceite, en la sartén ya va a estar calientito. Y lo que voy a hacer nada más es aplastar, darle a una forma medio redondeada. En México se acostumbran a hacer tortitas de pollo. Ok, chicas, les platico. Bueno, ya aquí estaba mi mezcla. Le tuve que agregar dos huevos, o sea, en total fueron cuatro huevos. Puñito y medio de avena, media coliflor y un puñito de queso mozzarella, oaxaca, el que ustedes quieran. Y a este le pueden picar espinacas bien, sí, espinacas, bien así, bien picaditas. Yo lo puse, déjenme voltearlas porque si no se me va a quemar. Bien, yo cocino con bien poquito aceite, bien poquito. Le eché muy poquito aceite y me ha alcanzado para estas y estas tres que tengo acá y todavía aquí, en esta parte de aquí, tiene más aceite. Bueno, ese no es el punto. Este, con una cucharadita de aquí, así, es que me cuesta trabajo porque estoy filmando yo sola. Esta es una cuchara, así, llenecita. La agarro, la pongo aquí, la aplasto bien, así, y ya, se cocina. Ok, entonces, eso es todo. Las pongo aquí para que sequen bien en aceite y después lo único que hago es ponerlas en este caldito que tengo. Este caldito es de jitomate natural y un poquito de jitomate en lata. Mándeme, amor. Ok, aquí hay, esta marca es de Target, para los que vivimos aquí en Estados Unidos, también dice que tiene 20% a 1, y es, perdón, 20 miligramos, 1% de sodio. Entonces, yo cocino con estos y es un puré bien, bien pastoso, entonces, con poquito obtengo bastante color. Así, está bien, 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 bien pastoso. Entonces, este, yo así lo hago, perdonen tanta movedera de cámara, pero esto es en vivo y a todo color. Ok, entonces, ya lo que voy a hacer nada más con las tortitas, las volteo, así. Y a las de acá, bien de chef. ¡Ah! Parteo esta. ¡Qué horror! ¡Qué horror! No pasa nada, aquí no pasa nada. Ahí está, ¡qué obole! ¡Qué obole! Allá, ya quedó. Ok, entonces, bueno, así quedan las tortitas, ahorita ya les voy a mostrar el plato final. Acá están las otras. Mmm, quedaron así. Y ya nada más las voy a echar aquí, por un, calentarlas por unos de 5 a 10 minutos. Ustedes las van probando, que estén suavecitas. Y eso es todo. Preciosas, entonces, ahorita las veo. ¡Va, chicas! Hola, chicas, entonces, ya está el plato. Aquí está la tortita. A mis nenes les sirvo de una, es con el caldito de jitomate. El arroz, esta vez aprovecho un arroz que mi esposo me trajo. Pero, de preferencia les digo, háganlo con frijoles, con lo que ustedes gusten. Nada más que los frijoles es proteína, que es lo que encontramos en las carnes. Y como ahorita no estamos comiendo carne, este, los, las proteínas se encuentran en las carnes. Ah, ya me tiraron la cabeza aquí mis nenes, porque ya tienen hambre. Ok, entonces, bueno, las proteínas se encuentran con frijoles, lentejas, habas, carnes. Entonces, de preferencia, pues, para los bebés estaría mejor que lo hicieran con frijoles. Ok, chicas, bueno, espero les guste. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Y bueno, oh, perdón, antes de despedirme les quiero mostrar que esto, miren, se deshace bien fácil. Por eso, les digo que es bueno para los bebés que no tienen dientes y obvio es súper nutritivo. Ahora sí, chicas, las dejo, ahí está la carita de mi bebé, esa es mi cara. Cuídense mucho, nos vemos a la próxima. Bye. Ay, chicas, se me olvidó decirles que yo dejé cocer las tortitas como alrededor de 10 a 15 minutos, mi bebé está gritando. Este, para que se cozan bien, estén bien suavecitas. Disculpen que se los haya dado después, lo que pasa es que, pues, no estoy acostumbrada a dar recetas por YouTube, pues, siempre yo hacía mi comida, entonces, hasta ahorita le calculé el tiempo y fue de 10 a 15 minutos a fuego medio, ¿ok? Entonces, ya que hiervan, pruébanlas, que estén bien suavecitas y ahora sí, listas para comérselas o dárselas a sus bebés. Ok, chicas, las quiero mucho, gracias por verme, espero les guste. Háganlo, por favor, y la que lo haga me dice qué tal le fue, porque ya algunas chicas se han hecho mis recetas y, bueno, yo bien, bien contenta de que sí las hacen y sí les gustan. Ok, chicas, nos vemos, cuídense mucho, ahora sí, bye.